Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, Mario, regresa el equipo moral ya renovado, pero lamentablemente cae muy fuerte en su primer encuentro. Sí, claro, creo que tenemos un gran plantel. El partido de Zacatecas no fue lo que esperábamos, pero le vamos a dar la vuelta a la hoja y creo que el domingo vamos a ganar un gran resultado y un buen partido. ¿Cómo mostrar ese gran equipo que tienen ustedes? Tú lo mencionas, lo mencionan tus compañeros. ¿Cómo demostrarlo para la afición y para los medios en la cancha? Como lo dice, creo que se va a demostrar en la cancha lo que hagamos grupalmente, individualmente, no tanto porque todo va siempre colectivamente y creo que eso va a ser el resultado final, que tengamos un gran partido y tener un buen resultado, que es ganar. ¿Qué aprendizaje les dejó la derrota del 4-0 ante Mineros? Creo que no fue como esperábamos el partido. Creo que hubo ahí unos detallitos, como todo el partido, ganando, perdiendo, siempre hay detalles, pero lo mejoramos durante la semana. Creo que tuvimos un gran periodo de descanso y lo mejoramos en todo ese tiempo. Oye, Mario, Celaya es un buen parámetro, ¿no? Para demostrar de qué van a estar hechos en el torneo. Sí, 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 creo que los partidos contra Celaya siempre son buenos, somos candidatos al título, no porque lo digo yo, sino porque usted, la prensa, siempre lo dicen y lo demuestran, pero creo que va a ser un bonito partido y vamos a salir con un gran resultado. ¿Cómo ha trabajado la defensa después de la salida de Zully y de lo que se vio también ahí en Zacatecas? Como le comentaba, creo que los detalles esos que nos perjudicaron, creo que la baja de Zully es un jugador importante, creo que como todo era el capitán, era uno de los referentes, pero pues tenemos un gran plantel y en base a eso trabajamos toda la semana. ¿Cómo se siente el vestidor después de este, pues vaya mal comienzo del Atlético Morelia, pero que tienen la oportunidad de revertirse en esta segunda jornada? No, pues lo que se dice en el vestidor no te lo puedo decir. O sea, ¿cómo está el ambiente? No, el ambiente está bien, siempre ha estado bien. Lo que se dice en el vestidor y en la cancha, y allá adentro siempre va a ser para nosotros, no expresarlo aquí afuera, pero independientemente del resultado, siempre vamos a salir a dar la cara y a demostrar en la cancha que es lo importante. ¿Cuál es la motivación del Atlético para este partido? Creo que el estar otra vez aquí con nuestra gente, se había propuesto el partido de Zelaya acá, y creo que eso es bien para nosotros, para demostrar lo del gran plantel que tenemos y demostrar en la cancha y salir con un buen resultado. ¿Sabe diferente enfrentar a Zelaya, Mario, por lo que representan, por los antecedentes que tienen, o cómo lo ven ustedes? No, sí, claro, claro, sabe diferente, creo que es un partido siempre de liguilla, de los más importantes que tenemos, y creo que ahí se ve la cara del equipo, demostrar personalidad ante todo, y siempre salí con un buen resultado, y sobre todo es un gran adversario, creo que va a ser un bonito partido. ¿Ya estudiaron a Zelaya? Ya, 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 como veníamos trabajando, creo que tuvimos un buen periodo de días de descanso, y creo que todo eso fue para, como les comento, ajustar los detalles y también observar a Zelaya, que creo que lo estamos trabajando muy bien. Mario, buenos días. ¿Cuáles son los principales puntos a corregir y a mejorar, visto lo de la primera jornada, a este partido del domingo? Creo que partir de la base que es de atrás hacia adelante, siempre tener un, estar bien parados atrás, creo que nos metieron cuatro goles, creo que en los dos torneos que yo tenía acá, nunca nos habían metido cuatro goles, y irnos sin un marcador a favor de un gol, creo que eso va a ser parte importante de mantener el cero y oportunidades arriba siempre vamos a generar y concretarlas nada más.